Hoy en la sección de Turisteando nos encontramos en el Parque de las Naciones Unidas. Este es un parque turístico al cual muchas personas vienen a pasar un fin de semana muy ameno. Veamos a continuación el reportaje. Desde 1993, la Fundación de Parques Nacionales es la institución a la que se le confió la responsabilidad de la protección. Conservación y Desarrollo del Parque de las Naciones Unidas y cuenta con el personal calificado para realizar este arduo trabajo. El Parque Nacional de las Naciones Unidas ha tenido una extraordinaria transformación. Gracias a los cuidados de la Fundación del Parque Nacional y los voluntarios. Y han recreado nuevos sitios temáticos que tienen su historia y significado, así como lugares educativos y nuevas atracciones para el disfrute y la diversión de niños y grandes. El Parque de las Naciones Unidas Estuvo abandonado a partir de 1949 hasta 1993, que es cuando entonces la Fundación de Parques Nacionales se crea con el objetivo principal de cuidar, de mantener, de conservar y de guardar ese parque. La Fundación en aquel entonces era creada con el objetivo primordial de restaurar todos los elementos que conforman el Parque de las Naciones Unidas, que fue inaugurado en 1948 por el General Tiburcio Carías Andrés Andrés. En el año 93 encontramos el parque en completo abandono, pasando a administraciones anteriores, perdón, la Alcaldía y la Secretaría de Recursos Naturales como tal, los cuales pues no pudieron quizás por recursos económicos o por desinterés en su totalidad de manejar el parque tal y como debería de ser realizado, o considerarlo como un pulmón para la capital como lo es actualmente. Encontramos que el parque era un lugar de desechos hospitalarios, era un basurero clandestino de muchas personas, estaba en completo y total abandono. Las escalinatas se habían robado pues hasta la última piedra, el área de los guardabosques también estaba en total y completo deterioro, es más, las paredes ya eran casi inexistentes por el abandono total en el que se encontraba. Encontramos despoblado, verdad, gracias a la tala del bosque, existía poca población de árboles, que en aquel entonces se habían sembrado millones de árboles de distintas especies con el objeto de generar un lugar de sano esparcimiento en contacto con la naturaleza. Comenzó la fundación a crear espacios de reforestación con distintas instituciones, con el apoyo de Fundación Vida, con el apoyo de Naciones Unidas, y así fuimos reconstruyendo los elementos que estaban destruidos en su totalidad. Las escalinatas mayas, las casas de los guardaparques, fuimos reconstruyendo las áreas de importancia histórica como el Parnacito, verdad, como la piedra donde él se sentaba, donde el general Tibucio Caribe Jandino se sentaba a comer, y así como otros elementos, verdad, como ser el rescate de los animales para la conservación, como parte prioritaria dentro de lo que es el trabajo que realiza la institución como tal. Nos hemos desplazado a otro sector de este enorme parque, y como podemos observar, estamos en la Plaza Confucio. ¿Qué nos puede decir acerca de esta característica plaza que estamos viendo que es al estilo chino? Bueno, esta Plaza Confucio cuenta con diversas divisiones, nos encontramos en la parte de atrás de nosotros, se encuentra un pequeño kiojo que significa la morada eterna, nos encontramos en un puente que significa el retorno de la vida a la muerte, o viceversa, y en nuestra mano izquierda tenemos un pequeño laberinto, que significa que en la vida hay varios tropiezos, pero siempre hay una salida, y al final tenemos tres pequeños círculos en forma de grada, que significan las tres etapas de la vida, la adolescencia, la niñez, la adolescencia y la vejez. Otras instituciones también aportan un granito de arena al desarrollo de este parque, este es el caso de la Fundación Acrópolis, que ha donado tres bustos griegos, de los cuales están ubicados frente al Parnacito, y esta área la llaman Plaza de la Filosofía. En este momento me encuentro acompañado con dos ejecutivos de la Asociación Acrópolis, quienes están realizando este proyecto que vemos a continuación, son bustos griegos, ¿verdad? Sí, esta es una plaza que le hemos llamado la Plaza de la Filosofía, y que la Asociación Cultural de Nueva Acrópolis está donando a la comunidad Tegucigalpa. Carlos Palmese es la persona que ha estado a cargo de buena parte del proyecto, y su servidor, mi nombre es Gustavo Molina, y soy el director de Nueva Acrópolis. La plaza está constituida por tres bustos, por tres personajes de la historia, por el griego Platón, que tenemos de este lado, y luego el renacentista, un filósofo renacentista italiano, el de Giordano Bruno, y la gran filósofa, matemática y astrónoma Hipatia de Alejandría, y es egipcia, ¿verdad? Y hemos querido aquí realizar, en este sitio, que además es un sitio histórico, porque el Parnacito, se conoce así este sitio, que estaba, cuando Acrópolis lo ha encontrado, estaba totalmente lleno de barro hasta arriba, dicen las autoridades de acá, del parque, que era donde el presidente Carías firmaba algunos acuerdos importantes, específicamente cuando se ha firmado la ya no explotación de las minas, acá en La Tigra, ese tratado fue firmado acá, y es por eso que hay esas bancas a lo largo de esta sala, porque ahí seguramente se sentó el gabinete, mientras el presidente estaba firmando ese tratado. Lo hemos rescatado, el ingeniero Palmés ha estado a cargo de la apuesta de los pedestales, y los bustos que ven acá, que han sido realizados por artistas de bellas artes, que también forman parte de la asociación Acrópolis, y todos muy jóvenes, y ahora es un orgullo para todos y para la capital también. Entonces, ¿no podemos decir que este es un nuevo proyecto, algo que no tenía el parque? No, no lo tenía el parque, claro. De hecho, lo que nos ha inspirado es que estamos muy cerca de la Plaza de Confucio, y siendo Confucio uno de los principales clásicos de la filosofía, y entonces se nos ocurrió, ya que nosotros también trabajamos por la cultura, los valores y la filosofía, rescatar el parnacito, y poner otros filósofos también clásicos de la antigüedad. Nos hemos desplazado hacia otro sector del parque, y nos encontramos en el Centro de Educación Ambiental, conocido también como SEA. Cuenta con capacidad de 120 personas, con el equipo necesario para el desarrollo de cualquier actividad, por lo general se alquila para realizar capacitaciones y talleres. En el recorrido por el Centro Ambiental, observamos una galería de cuadros de áreas protegidas de Honduras, y una exposición de insectos más comunes de la región forestal. También el visitante puede comprar un recuerdo en el souvenir, donde venden artesanía de madera, barro, así como camisas tejidas, sombreros, en fin, cualquier tipo de artículos para todos los gustos, a precios accesibles. En este momento nos encontramos en la Ciudad de los Niños. Este es un lugar muy especial, donde se pueden hacer celebraciones de cumpleaños y cualquier tipo de eventos. Claro, esta es un área privada del parque, ¿cierto? Este parque cuenta con los siguientes servicios, cuenta con juegos para niños, un asador de carne, una pequeña cocina, y los baños y un estacionamiento. También contamos con el servicio de renta de mesas y sillas para cualquier tipo de evento. Pues miren, televidentes, ustedes pueden observar que este es un buen lugar para realizar tu cumpleaños o cualquier evento, ya sea boda, 15 años, en fin, es uno de los tantos atractivos que también tiene este parque de las Naciones Unidas, y ustedes pueden venir a este lugar a pasar un fin de semana, o pasar también un evento con sus familiares y amigos. El parque también cuenta con varias áreas familiares. Estas áreas recreativas, donde la familia puede disfrutar al aire libre del medio ambiente, posee 5 kioscos dotados con anafres, donde perfectamente se pueden cocinar una parrillada o festejar un cumpleaños con familiares y amigos. También cuenta con juegos para niños, como los tradicionales columpios, sube y bajas, pasamanos, deslizadores y unas pequeñas áreas verdes para jugar fútbol. Nos desplazamos a otro sector del parque de las Naciones Unidas y estamos en la pista de cochecitos. Es un lugar donde los niños de 2 a 10 años pueden pasarla muy bien. En este lugar se rentan cochecitos, patinetas, monociclos en sí. Todo lo que ustedes puedan imaginar, como este niño pequeño que podemos ver aquí en este momento, que lleva su triciclo. ¿Qué nos puede decir acerca de este proyecto? Bueno, este proyecto es un inicio. Yo inicio en el 2001, yo inicio con fondos del FISH. Actualmente lo maneja Fundación de Parques Nacionales. Pero también estamos viendo una nueva atracción, que son estas piscinas que tenemos al fondo. Bueno, estas piscinas se pusieron a principios de este año, ya que no tenemos unas piscinas adecuadas para el público, ya que el público necesitaba de reflejarse en esta temporada de verano. O sea, que el proyecto de las piscinas en un futuro se va a realizar. Esa es la idea que tiene nuestra directora ejecutiva, en hacer una pequeña piscina, ya que el público lo requiere. Bueno, pues como podemos observar, este parque tiene muchas atracciones. Así que vamos a seguir y vamos a despedirnos a otro lugar a ver qué les podemos mostrar. Nos encontramos en el área de la flor. Es un lugar donde está lleno de lo que son juegos para niños. Y también nos estaba comentando nuestro guía, que es aquí donde van a realizarse el nuevo proyecto de las piscinas. Es correcto, es esta área donde se piensa y se tiene diseñado crear las piscinas para niños y adultos. ¿Y a partir de cuándo se va a iniciar este proyecto? Aún no se tiene la fecha establecida del inicio del proyecto, pero esperamos de que sea muy pronto, ya que el público lo requiere y solicita para poderse venir a refrescar aquí al parque. Y eso es algo muy cierto, porque según lo que vimos, en el área de cochecitos, han implementado lo que son las piscinas. Y en esta época de verano, entonces, los visitantes demandan lo que son tener piscinas para poderse refrescar. Es correcto, en esta época de verano, como no tenemos abasto para tantas personas que se quedan en la capital para poderse refrescar, la idea es esa de que se puedan venir a refrescar aquí al parque por medio de las piscinas que en futuro pensamos hacer. Esta área se llama Plaza El Mirador. Es una de las atracciones con las que cuenta el parque. Un mirador con la vista a la ciudad capital, rodeada de jardines, áreas de descanso. Cuenta con una cafetería de comida típica y también con la caída de agua, donde los niños entre las edades de 3 a 12 años pueden disfrutar de un refrescante baño. Esta es una de las nuevas atracciones que tiene el Parque de las Naciones Unidas. Es un juego de agua para niños. Cuéntanos acerca de esto. Bueno, como lo mencionó, es un juego exclusivo para niños desde 1 a 12 años. En esta área nosotros nos reservamos el derecho de admisión. O sea que no cualquier persona puede entrar aquí, solamente exclusivamente niños. Es correcto, todo es para niños. Pues en realidad este lugar es asombroso, se siente una brisa muy refrescante y aunque yo soy una adulta, créanme que tengo muchas ganas de estar jugando con estos niños. Así que vamos a ir a otro lugar del parque y les vamos a mostrar qué más tiene este lugar. Esta es otra de las zonas con la que cuenta el Parque de las Naciones Unidas. Es una enorme piedra en la cual estudiantes de la universidad y de colegio vienen a practicar el alpinismo, que es un deporte extremo. El parque cuenta con ocho rutas, las cuales ustedes en un fin de semana pueden venir a practicar este deporte. Los viveros del Parque de las Naciones Unidas cuentan con diversas especies de plantas forestales, las cuales se producen con el objetivo de reforestar las diferentes áreas del parque y para la venta al público en general. Nos hemos desplazado hacia otro sector del Parque de las Naciones Unidas y nos encontramos en el vivero. En este momento estoy acompañada por uno de los guardaparques y el encargado de este vivero que se llama Jeremia Godoy. ¿Qué nos puede decir acerca de este vivero y a partir de qué año se inició? Este vivero se fundó en 1998 y este vivero lo utilizamos para el 90% para reforestar el parque y el 10% para venta de plantas. ¿Y ustedes cómo hacen para obtener la semilla? Porque si ustedes dicen que este es un vivero, realmente es porque aquí nacen las plantitas. Cuéntenos el proceso, cómo lo hacen ustedes. Los tres bancales del vivero de Fundación de Parques Nacionales. En el vivero de Fundación de Parques tenemos los tres bancales que el proceso es el siguiente. Antes de llenar los bancales de tierra, nosotros llevamos esta tierra y la procesamos en un horno y la cocinamos en un horno para después procesarla a lo que los bancales para que no crezcan hierbas y la planta que sembramos, lo que es en semillas, solo los nazca a las plantas. Por ejemplo, aquí les vamos a hacer un ejemplo de una plantita. Aquí tenemos una, después de que está de esta edad, nosotros la procesamos y la metemos en una bolsa. Esta es una bolsa de 6x8. La sacamos y luego la hacemos en un pequeño agujero con una estaca. La plantamos. Tratamos de que quede bien y luego la pasamos a un lugar donde haya sombra para que el sol no la vaya a maltratar. Y luego la tenemos cuidando y la estamos regando y luego esperamos que el crecimiento de ella, cuando ya está más o menos así, así ya puede ser pasada lo que es al parque o a venta del vivero. En nuestro recorrido por el Parque de las Naciones Unidas hemos visto mucha variedad de aves. Una de las aves peculiares es el pájaro carpintero y como podemos observar, existen en todo el parque infinidad de árboles que están perforados desde abajo hasta arriba. ¿Qué nos puede decir sobre este animal? Bueno, como nosotros los seres humanos almacenamos alimento, también estos animales lo hacen en los árboles, almacenando estas pequeñas semillas que son las de un árbol llamado encino. Y la función de esta es que se pudran y así el pájaro carpintero puede sacar un gusano que fabrica las mismas semillas. ¿Alrededor de cuántas aves hay en este parque? Hay aproximadamente 44 especies de aves entre migratorias y residentes del parque. ¿Una de las residentes se puede decir que es el pájaro carpintero? Es correcto, el pájaro carpintero es el que abunda más en el parque. Hoy por hoy, el Parque Nacional de las Naciones Unidas se ha convertido en un escape turístico de la ciudad de Tegucigalpa y sus visitantes disfrutan de las diferentes actividades al aire libre de sano esparcimiento. Desde esta maravillosa vista del Parque de las Naciones Unidas nos despedimos el día de hoy. Espero que les haya gustado este reportaje y los invitamos para que conozcan este maravilloso parque. Con cámara de Eva Ferrufino y César Eucedas se despide su servidora Roxana Ferrufino. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!